Las afectaciones yo creo que fueron más los beneficios que las afectaciones, si bien es cierto los caudales de los ríos aumentaron, los arroyos, los deslaves, pues aquí nada más es un exhorto a cada una de las unidades de protección civil de los municipios para que estén alertas, sobre todo donde hay deslaves de cerros, que es lo que más tenemos en aquella parte, para que la gente esté informada y no se ponga en riesgo la vida de ningún potosino.